José Bermeo y su hijo Juan Felipe en Cali Mire ya llegó diciembre, se metió la navidad Mire ya llegó diciembre, se metió la navidad Y al lado de mi familia, a ellos la quiero pasar Y al lado de mi familia, a ellos la quiero pasar Ya se acerca el 24, el día de la noche buena Ya se acerca el 24, el día de la noche buena Y los niños su regalo, el 25 lo espera Y los niños su regalo, el 25 lo espera Y ya llegó diciembre, se metió la navidad Ya llegó diciembre, se metió la navidad Y al lado de mi familia, a ellos la quiero pasar Y al lado de mi familia, a ellos la quiero pasar Claudia Patricia López, con el ritmo del tránsito en la agua Alejo, Juan Carlos y Juan David en Guacarí Oye José Ospina, que lindo es diciembre A llegar el año nuevo, solo queda recordar Hay de esos lindos momentos, de una linda navidad Hay de esos lindos momentos, de una linda navidad Ya pasó diciembre, terminó la navidad Ya pasó diciembre, terminó la navidad Me quedó un lindo recuerdo, que no lo puedo olvidar Me quedó un lindo recuerdo, que no lo puedo olvidar Ya pasó diciembre, terminó la navidad Ya pasó diciembre, terminó la navidad Me quedó un lindo recuerdo, que no lo puedo olvidar Me quedó un lindo recuerdo, que no lo puedo olvidar Me quedo un lindo recuerdo que no lo puedo olvidar